El director de protección civil Héctor Mac, acompañado de Gerardo Selva, jefe del departamento de verificación y ordenamiento comercial, policía Quintana Roo y personal de Profeco efectuaron recorridos de verificación en bares y cantinas de la isla para constatar que no estén abriendo sus negocios como se dispuso de acuerdo a nivel estatal. Exhortó a los dueños que respeten la contingencia para no exponer a la comunidad. En todos los bares y cantinas de la ciudad estamos realizando un recorrido conjunto Profeco está ahí adentro notificando ahorita, fiscales, protección civil, policía para verificar que el cierre que se anunció el día de ayer por parte del Comité Sanitario Ecológico de Protección Civil se cumpla y pues obviamente no puede haber nadie adentro ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces nos decía este señor que estaba haciendo su reunión con sus empleados para explicarle la situación que lo hagan en otro lado. O sea, son muchos empleados los que tiene, la verdad, ¿no? Entonces, de preferencia que lo hagan en otro lado, se presta malas interpretaciones, estaba muy abierto. Entonces ya le estamos dando las notificaciones ya también por parte de Profeco, por parte de fiscales. Ayer se las dio Protección Civil y así lo estamos haciendo con todos los lugares que encontramos abiertos, ¿no? Hay inclusive algunos que llegamos, nos abren la puerta, están así literalmente dos, tres empleados haciendo limpieza, pintando, una albañela haciendo labores propias. Entonces no pasa nada, no nada más que se cierre al público y evitar las cuestiones de concentración de gente, ¿no? Esto para nosotros, desgraciadamente, es trabajo. No es que no estemos respetando las recomendaciones que nosotros mismos emitimos, tenemos que hacerlo para proteger al grueso de la población.